Bienvenidos, en nombre de la Universidad Nacional, Departamento de Lenguas Extranjeras, también con el Departamento de Literatura. Antes que nada, pues dar un agradecimiento a la Cámara Comercio del Libro, que fue a través de quienes tuvimos esta oportunidad, este ciclo de charlas. Hoy es nuestra segunda charla, ayer tuvimos el conversatorio con Mariano Ochoa de Eribe. La charla está grabada y apenas no sea posible la subiremos a las redes de la universidad para que las personas que no pudieron estar la puedan ver. Vamos a hacer lo mismo hoy, en la segunda charla. Hoy tenemos como invitada especial a Selma Ancira, traductora mexicana de larguísima trayectoria, específicamente de la literatura rusa. Ella compartirá con nosotros su experiencia. Y está también con nosotros la profesora Anastasia Belusova, del Departamento de Literatura. Ella es especialista también en literatura rusa, literatura medieval, literatura italiana. Con ella ya hemos tenido algunas actividades en conjunto. Desde hace ya un buen tiempo. Entonces, pues, doy la palabra, la bienvenida, tanto a Selma como a Anastasia. Y, pues, vamos a escucharlas. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Bienvenidos y bienvenidas. Y es un honor y un placer tener hoy aquí con nosotras a Selma Ancira. Como ya dijo el profesor Rodolfo, Selma es una traductora de una trayectoria increíble. Y hoy tenemos esta única oportunidad de hablar sobre el oficio de la traducción literaria y sobre literatura rusa y sobre literatura griega. En esta ocasión quiero decir que estamos en una época difícil en todo el mundo y reunirnos y hablar de cosas llenas de altos sentidos y del humanismo. Nos apoya a todos y es un gesto de amor y solidaridad con las personas que en este momento están sufriendo. Entonces, vamos a disfrutar esta charla. Y, vale, le doy la palabra para empezar. Yo simplemente quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Disculparme por los minutos de retraso, pero nos perdimos en el taxi. Y, además, me pasó una cosa maravillosa, que es que se me atravesó un rebaño una manada de vacas. Y verdaderamente no pude. Me bajé del taxi a hacerles fotos a las vacas de Bogotá, porque es algo que no he visto en ninguna ciudad del mundo y estaba absolutamente feliz. Y después de eso, con todo y Google Maps, no hallábamos el auditorio, pero ya estamos aquí y espero que disfruten de la charla. Gracias, Anastasía. Ella me escribió y me dijo, sé que vas a venir a Bogotá, me gustaría que estuviéramos juntas. Le dije, yo tengo una charla en la universidad. No puedes escribirle a tal persona a ver si se puede unir. Y eso fue lo que pasó. Por eso creo entender que hay estudiantes de dos facultades aquí, entre ustedes, ¿no? Sí, de dos departamentos. Ah, perdón, de dos departamentos. Y lenguas extranjeras. Exacto. Y para romper el hielo y empezar ya nuestra conversación, la primera pregunta es muy fácil. ¿Cómo es que empezó este camino en la traducción? ¿Cómo usted logró convertirse en la traductora de literatura rusa? Siempre la pregunta es, ¿estudiaste para ser traductora? Desde niña pensabas que ibas a ser traductora. Es mucho más sencillo, mucho más por un lado prosaico y por el otro lado, creo yo, mucho más hermoso. Yo me hice traductora literaria porque en un momento determinado de mi vida, cuando era estudiante de la Facultad de Filología Rusa en la Universidad de Moscú, me cayó a las manos un paquete cerrado, verdaderamente cerrado, que me pidió la persona que me lo entregó que no lo abriera, así todo súper misterioso, que no lo abriera hasta llegar a mi residencia estudiantil. Y dije, bueno, entonces llegué a la residencia, y que esto era un viernes en la tarde, y que el lunes le llevara el paquete cerrado en el metro y en todos lados hasta donde estaba el señor este, que era en la Agencia de Derechos de Autor. Yo llegué a mi casa y dije, bueno, qué misterioso, Víctor, a ver, ¿qué es esto? Y abrí el paquete y eran, ustedes son súper jóvenes, pero cuando yo tenía su edad, había una cosa que se llamaba mimeógrafo. ¿Saben lo que es el mimeógrafo? Nadie sabe qué jóvenes son, qué maravilla. No, el mimeógrafo era una máquina que te imprimía con una tinta verde, perdón, moradita, lilita, que si le daba el sol se perdía. ¿Se acuerdan de aquellas tintas mágicas que si les pasa algo se pierde? Pues así. Y era un paquete gordísimo de hojas mimeografiadas en tinta morada que decía como título, cartas del verano de 1926. Cartas del verano de 1926. Estábamos en 1979. Yo dije, qué maravilla. Entonces empiezo a leer y eran tres personas que habían participado en ese pistolario. Las cartas eran nada más y nada menos que de Rainer María Rilke, que no sé si ustedes sepan, hablaba ruso y escribía en ruso, de Boris Pasternak, que le habían dado el premio Nobel de Literatura por el doctor Rivago, y de una persona que yo desconocía. El nombre que estás proyectando. Esta persona cuyo nombre yo no había oído en mi vida, pese a ser estudiante de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú, filología rusa, era Marina Tsviataeva. Empiezo a leer el epistolario aquel maravilloso y les juro, muchachos, primero había una introducción muy larga de un señor que se llama Sadowski, que había recopilado las cartas, que las había entrelazado, las había ido ilvanando con textos propios y tal, y empieza la primera carta de Marina Tsviataeva a Rainer María Rilke. No la traigo aquí, porque no pensé, pero es igual, ustedes pueden encontrar ese epistolario. Pero empieza a decirle, si recuerdo bien, Rainer María Rilke, puedo llamarlo así, pues usted, poesía encarnada, y se sigue por ese camino. Entonces aquellas cartas que yo tenía que entregar el lunes, las leí de un tirón, y cada vez más, conforme iba avanzando la lectura, yo iba pensando que no se las iba a devolver a Víctor ni loca, que esas cartas las quería traducir. Yo no había pensado en ser traductora, pero era tal la fascinación que ejerció sobre mí ese epistolario, fue tal la fascinación que decidí que las tenía que traducir, que las tenía que traducir porque las quería compartir, las quería compartir con mi gente, con la gente que habla la misma lengua, esta lengua maravillosa que compartimos nosotros, que es el español. Y entonces en ese momento, Azares de la Vida, era agregado cultural de la Embajada de México, en Moscú, un escritor mexicano, que si ustedes no han leído, tomen nota y por favor leanlo, se llama Sergio Pitol, y les recomiendo sobre todo un libro maravilloso que se llama El Arte de la Fuga. Pitol en ese momento éramos amigos, él estaba aprendiendo ruso, yo lo ayudaba a sus primeros intentos de traducción de Chejo, porque era un chejoviano perdido. Le dije, Sergio, me cayó en las manos esto y lo quiero traducir. Y me dijo, pero si tú nunca has traducido nada, si tú no estás estudiando para ser traductora, le dije, es que es igual, es que si no lo traduzco me muero, exploto, me muero, no puedo más. Entonces me dijo, bueno, y entonces empezó a darme consejos de traducción, yo el lunes llegué con Víctor sin el paquete, el otro asustadísimo, porque era literatura no prohibida, no tabú, pero sí muy restringida, y sí quizás, no sé si voy a ser exagerada, no se veía bien a las personas que leían esa literatura restringida. Entonces el hombre pensó que a lo mejor en la universidad, en la residencia, me lo habían quitado y íbamos a estar en problemas, no sé, y simplemente le dije, Víctor, mil disculpas, el libro está en mi casa, es que lo voy a traducir. Y claro, el hombre se le hicieron los dos chirivitas, ¿vas a traducir qué? ¿Qué vas a traducir? ¿Cómo vas a traducir este libro? Entonces le dije, es que me da igual, pase lo que pase, yo tengo que traducir este libro. Y me dijo, bueno, te doy, para darte los derechos, te pongo una condición, fíjese qué condición, es que la vida es maravillosa, les repito, la condición es que vayas a buscar al hijo, de Boris Pasternak, a su casa, y le digas que quieres traducir este libro. Y si él se compromete a ayudarte, porque hay una cantidad de detalles, de realidades, de intríngulis ahí, familiares que desconoces, si Leonid Barisovic se compromete a ayudarte, yo te doy los derechos. Yo con la osadía de la juventud, ni corta, ni perezosa, toque en casa del hijo de Pasternak. ¿Cuántos años tenía? A ver, hagan ustedes la cuenta, no sé, yo soy del 56, y todo esto pasó en el 79. ¿Cuántos años tenía? ¿23? ¿23? Pues esos. Entonces, este, el señor, hasta hace poco que murió, recordaba que cuando me abrió la puerta, y vio a una niña chaparrita, con el pelo largo que me cubría la cintura, con, él decía unos ojos que echaban fuego, y que le dijo, vengo a que me ayude a traducir este libro, no pudo más que decir, pasa. Y trabajé con el hijo de Pasternak durante, no, no quiero exagerar, pero sí, fueron por lo menos tres meses, dos o tres veces a la semana, en su casa, con él y con su esposa, y entonces me introduje en el mundo de Zvetáeva, de Pasternak, y de paso de Rilke. Esa fue una escuela de traducción absolutamente extraordinaria para mí, aprendí que para traducir necesitas conocer el mundo que estás traduciendo, que no puedes traducir simplemente una hoja que te den y que no sepas a qué se refiere, aprendí muchísimo de Zvetáeva, aquel flechazo que había yo tenido con Zvetáeva en el momento de leer las cartas, no solo no se debilitó, sino que se fortaleció, y ese flechazo que normalmente por definición, el flechazo dura un poquito tiempo, sigue en pie con la misma fuerza, cuarenta y tantos años después. Así me hice traductora. Qué maravillosa historia. Y tenemos aquí un fragmento de una traducción suya, de mi madre la música, tal vez es el momento de leerla. Como tú digas, sí, porque bueno, después de las cartas del verano, me seguí traduciendo a Zvetáeva, es que ya no podía. He traducido prácticamente toda su prosa, tiene unos libros maravillosos de prosa, unos relatos espléndidos. Este es el último que salió el año, este año, ¿no? El año pasado. Salió mi padre y su museo. Pero hay muchos. Entonces, de mi madre y la música, que es un libro que quiero especialmente, por los retos que implicó su traducción, porque no era un libro fácil de traducir, porque había mucha poesía adentro, porque había música, porque había mucha historia, y hay además, no sé, es un libro que si tienen oportunidad, léanlo. Y les voy a leer un fragmentito que decidimos que leeríamos para ustedes, para que se den un poco cuenta de lo que es la prosa poética de Zvetáeva. Dice, mi madre se alegraba de mi oído, y sin proponérselo, me elogiaba por él. Pero inmediatamente después de cada bravo, se le escapaba, que se le escapaba, añadía con frialdad. Por lo demás, no es mérito tuyo. El oído viene de Dios. Así se me quedó grabado para siempre. Que el mérito no es mío. Que el oído viene de Dios. Esto me preservó tanto de la arrogancia, como de la no confianza en mí misma. De cualquier tipo de petulancia en el arte, ya que el oído viene de Dios. Lo tuyo es el empeño, porque todo don divino puede ser arruinado. Decía mi madre por encima de mi cabeza de cuatro años, que evidentemente no comprendía, y por eso lo retenía todo, de manera que luego fuese imposible borrarlo. Y si no arruiné mi oído, no solo no lo arruiné yo, no permitía la vida que lo arruinara, ni lo asfixiara, y cómo lo intentó. De esto, también es responsable mi madre. Si con mayor frecuencia las madres dijeran cosas incomprensibles a sus hijos, estos hijos, al crecer, no solo comprenderían más, sino que actuarían con mayor seguridad. Al niño no hay que explicarle nada. Al niño hay que hechizarlo. Y mientras más enigmáticas sean las palabras del hechizo, más profundamente arraigarán en él, más indiscutiblemente actuarán. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es un pequeño fragmento. Ese verbo, hechizarán, es exactamente lo que ocurrió conmigo al contacto con la obra de Marina Zetaeva. Me hechizó. Y sigo hechizada. Lo que pasa es que sus traducciones también logran hechizar a los lectores hispanohablantes. Y yo lo sé por una experiencia real, porque yo me recuerdo cuando llegué al departamento de literatura, empecé a hablar con unos estudiantes que antes hacían parte, y siguieron después haciendo parte de un grupo que se llama Yasnaia Palana, dedicado al estudio de literatura rusa y literaturas eslavas. Y había varias personas absolutamente fascinadas con Zetaeva. Y me sorprendió, porque Zetaeva es muy importante en la cultura rusa, pero no es de estos autores ya absolutamente canónicos. Uno no se espera encontrar grandes fanáticos de Zetaeva en Bogotá. Y entonces me pregunté, ¿cómo pasó eso? Y resulta que una colega mía, en sus clases de introducción a literatura, estudiando el género del ensayo, leyó con algunos de estos estudiantes el ensayo Mipushkin de Zetaeva. Y entonces, a través de la traducción, Marina Zetaeva hizo maravillosa prosa, logró hechizar a los estudiantes colombianos. ¿Cómo un traductor logra pasar la magia del original, versarla a la otra lengua? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lograr eso? Yo les podría decir, y quedaría muy elegante y muy enigmático, pues por arte de magia, pero no. Es un trabajo constante, continuo, son muchas horas de búsqueda, son muchas, muchas lecturas, son muchos momentos de indecisión, de falta de sueño, de necesidad de encontrar las rimas, porque muchas veces Marina juega con las palabras, a ella le gustan muchísimo los juegos de palabras. Entonces, hay palabras, por ejemplo, que por su sonoridad, en ruso se prestan al juego, pero el significado de esas palabras en español, por su sonoridad, no puede ser más distinto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar en qué momento del tejido del texto, mi lengua materna, aquella a la que yo traduzco, me permite hacer un juego de palabras similar a los juegos de palabras que hace Zetaeva. Y entonces, aunque no sea en el momento exacto en que lo hace la autora, a ustedes eso no les importa, a ustedes les importa, como lectores, recibir el estilo de Marina. Y si yo puedo hacer el juego en otro momento, lo hago en otro momento. El resultado es el mismo, porque lo que yo busco como traductora es que hasta ustedes llegue el estilo de mi autora. Les voy a contar aquí, porque estamos en la universidad y creo que para ustedes puede ser divertido saber. A ver, yo cuando traduzco algún texto de Zetaeva, mi orden, mi computadora, mi computador, que dicen ustedes aquí, mi computador, me dice si voy bien o no. Si yo veo que me subraya una palabra, digamos, varias palabras en una página, si me pone que estoy haciendo errores de sintaxis, si me señala que esa palabra no existe, digo voy bien. Si el computador no se inmuta, si ve que todo va tranquilito, voy fatal, porque no estoy traduciendo a Tolstoy, no estoy traduciendo a Kazantzakis. Marina inventa palabras. Por ejemplo, había un libro que me gusta mucho que se llama Viva Voz de Vida, que me acuerdo de eso, porque lo he comentado en otras ocasiones ahora, en la que ella pone que fulano de tal, el de Max Vadosin al que lo dedica, era un andariego y un escalariego. Escalariego no existe. Esa palabra en español no está registrada en ningún lado, tampoco en ruso. Ella la inventa. ¿Qué hago yo? Sigo sus huellas e invento la palabra. Ahora, si escalariego está junto con andariego, ¿a ustedes les queda claro que qué hacía Max Vadosin? Escalaba la montaña. Era un escalariego. Y estoy creando un neologismo, que es lo que ella hacía en ruso. Es un trabajo largo, es un trabajo interesante, es un trabajo creativo, es un trabajo de invención de palabras, de estar forcejeando con la sintaxis de la lengua. Ojo que estoy hablando de Vitaeva. Si habláramos ahora de otros autores, las exigencias de la traducción serían distintas. Precisamente, el caso de Zetaeva es muy llamativo porque su prosa es una prosa de poeta. Y entonces, lo que nosotros, los estudiantes de literatura, estudian, sobre la relación entre el sonido, el significado en la poesía, por ejemplo, se aplica muchísimo también para la prosa de Zetaeva. Pero aquí entonces surge otra pregunta. Revisando las traducciones que usted hizo, uno se da cuenta de que de vez en cuando aparecen no solamente textos prosaicos, que son la absoluta mayoría, pero también textos poéticos. Pero siempre estas traducciones, sobre todo si se hicieron con el traductor mexicano, como de poeta mexicano, Francisco Segovia. Entonces, es interesante saber por qué este viaje de la traducción poética no se hace solo sino en compañía de un poeta. No, un traductor que se sienta poeta puede hacer el viaje solo. No, yo no digo lo contrario. Yo no soy poeta. Yo me siento bien en la prosa. La poesía no es mi medio. La poesía medida y rimada. He traducido mucha poesía en verso libre, pero la poesía medida y rimada no es mi medio. De modo que, ¿qué hago? Y la propia Zetaeva me marcó el camino. Ustedes saben que Marina Zetaeva tiene seis poemas, sin hablar una palabra de español, ojo, eh. Seis poemas de Federico García Lorca traducidos al ruso. Y son traducciones verdaderamente extraordinarias en las que tú sientes el espíritu, el duende del que hablaba Federico García Lorca. ¿Cómo hizo Marina Zetaeva esas traducciones? Tenía una persona, un equivalente a Selman Sira, a su lado, que le traducía del español al ruso y le traducía literalmente lo que Lorca quería decir. Entonces, ella lo entendía, ella buscaba el ritmo, ella buscaba la métrica que podía funcionar en el verso ruso y hacía un poema basado en esa traducción literal, avalada por esa escuela. Yo decidí acudir a Francisco Segovia, que es un poeta, apunten el nombre también, porque vale la pena que lo lean, como poeta y como ensayista. Francisco Segovia es un escritor fuera de serie, mexicano, un poquito, un par de años más joven que yo, y que somos muy amigos y me gusta lo que hace. Entonces, yo le hago a Pancho la traducción del poema, que muchas veces es endemoniada, porque Zetaeva no la entienden ni los propios rusos, ¿o no? Lo que dice no importa, es como suena. Exacto, bueno, lo que dice no importa para los que leen, pero para el traductor lo que dice importa, porque si no, ¿qué escribe? Entonces, yo hago la traducción como puedo, quiero decir, muchas veces viajo a Moscú a que conocedores en su obra me expliquen los significados, pongo eso en español tal cual, se lo canto, se lo leo, se lo repito, se lo grabo a Francisco para que en esos caminos interminables en el coche en Ciudad de México él vaya oyendo y encuentre el metro, y entonces él traduce al español, yo traduzco, él escribe el poema en español, perdón, reescribe el poema, entonces me lo lee, entonces yo le digo, Pancho no, aquí te pasaste, o Pancho no, aquí no llegaste, o Pancho no, es total, y después de un forcejeo que puede durar más o menos, el poema queda, entonces hemos traducido algunos poemas siempre con la intención de que la sonoridad quede en el poema, quiero decir, que si yo le leo el poema en español a un ruso que no sabe español, pueda reconocer que la poesía es de Tsetáeva, ese es el desafío, vas a poner el, entonces les cuento la historia, hay una cantautora rusa, que se llama Yelena Frolova, que es una, esa muchacha, que ha puesto música a muchísimos poemas de Tsetáeva, entonces, yo le pedí a ella, una vez que, hicimos un libro en México con los poemas que Elena canta en ruso, con música propia, una voz divina, hicimos un libro y un disco en México, ya con las traducciones de Pancho y Mías, entonces, para que ustedes entiendan gráficamente lo que yo les estoy tratando de explicar, Elena nos mandó este videíto que vamos a ver. Sí, primero, habla un poco en ruso, pero también pueden apreciar la musicalidad y después canta. Yo les seguimos a todos los que a los que les love poés, ruso por la música y poés Mariana Cvetáeva, y con gran felicidad quiero verlo hoy su canción de la música de la música de Mariana Cvetáeva y en español de la música de Salma Antsira y de la música de Francisco de Seguvia. Cuando nosotros hicimos el música de la música de la música этих двух замечательных переводчиков. Вот сегодня одну из этих песен я спою для вас. Поступ легкая моя чистой совести примета. Поступ легкая моя, песня звонкая моя. Бог одну меня поставил, посреди большого света. Ты не женщина, а птица. Посему летай и пой. Посему летай и пой. Пой. Я войком пасо сутиль. Сенья ле де консиенция лимпия. Я войком пасо сутиль. И уна фуэр� мэлодія. Диоса ми мэ фуаа250, нэ ты de la ancha tierra eres salve no mujer y por ese canta y huele y por ese canta y huele pero finalmente se logró entender que era la misma melodía y el poema cantado en ruso primero y en castellano después es un reto tremendo muchachos pero cuando lo logras uff, te salen alas y les preparamos también otro ejemplo de esta traducción poética y vamos a leerles un poema de Baris Pasternak que pueden ver en la foto premio Nobel gran escritor de prosa es muy conocido mundialmente como autor de la novela Doctor Zhivago pero para los rusos y para las personas que son cercanas a la cultura rusa Pasternak es poeta porque en Rusia ser poeta no es cualquier cosa y ser poeta es un estatus absolutamente privilegiado es un poema que hace parte de los textos que acompañan la novela Doctor Zhivago un poema sobre la llegada de la primavera que es algo que en Rusia se siente muchísimo aquí en Colombia no lo podemos vivir apreciar porque el clima siempre es maravilloso incluso lluvioso es maravilloso es necesario conocer el invierno y vivir siete meses de invierno para amar tanto la primavera como los rusos aman la primavera de hecho en el libro de las vacaciones en el Cáucaso se narra esta experiencia y es un libro es un texto escrito es un texto de dieciséis versos de cuatro cuartetos de rimas A, B, A, B y el ritmo de este poema es un pentámetro trocaico ¿qué significa eso? significa que es una asociación de es un orden especial de sílabas acentuadas y no acentuadas en ruso y va así es esta cadencia que es muy significativa en este original y es maravilloso van a poder darse cuenta de que en la traducción también se logra escuchar este ritmo entonces leo primero en ruso el Sonido de la noche Y ahora van a escuchar el ritmo que al oído nuestro, al oído español, produce la misma sensación que el ritmo del poema ruso produce en los lectores de lengua rusa. También es traducción, huelga decirlo, hecha a la limón o a cuatro manos, que nos gusta decir a nosotros, una traducción hecha a cuatro manos con Francisco Segovia. El poema se llama Marzo. Cala el sol hasta el último resuello, el barranco aturdido frunce el ceño, como una moza fuerte a primavera le bulle entre las manos la faena. La nieve se marchita, exangüe en ramas que se abren como venas azuladas, pero alienta la vida en los rediles y los dientes del bieldo siguen firmes. Estas noches, los días y las noches, bajo el sol, el goteo reiterado, los carámbanos magros del tejado, musitación de la corriente insomne. Todo está abierto, establos y pocilgas, picotean la vena de la nieve las palomas, y el guano queda vida y por todo responde, huele a fresco. ¿Qué tal? ¿Lograron percibir esta música? Tú tienes una pregunta, un comentario. ¿Qué tal? Listo. Tenemos también otros autores que son recreados en español por Selma. El caso de Tsvitaeva es emblemático porque Tsvitaeva antes prácticamente no existía. Gracias a esta labor que Tsvitaeva empezó a tener su voz dentro de la cultura hispanohablante. Pero hay otros casos como, por ejemplo, el caso de León Tolstoy. Tolstoy, por supuesto, desde el siglo XIX es conocido en el mundo hispanohablante. Sin embargo, en el caso de Tolstoy también Selma logró hacer un aporte extraordinario. Y entonces me gustaría escuchar, preguntar cómo fue esta experiencia de conocer a Tolstoy, de traducirlo y qué significó para usted y para como la visión, la idea que tenemos de Tolstoy en la cultura hispanohablante. Sí, es una pregunta larga de contestar. Voy a tratar de ser concisa. Tolstoy llegó también a mí, a mi vida, en tercer año de carrera en la Universidad Estatal en Moscú, con un profesor que nos dictaba un seminar, se llamaba ya, un seminario sobre un tema específico. Y ese tema específico era el diario de León Tolstoy. En ese diario que nosotros íbamos descubriendo a lo largo de un año, estudiamos el diario de Tolstoy, íbamos descubriendo distintas facetas del escritor. Piensen el diario, piensen ustedes, el diario como un autorretrato que el escritor hace de sí mismo. Él pinta o deja escrito, deja constancia de aquello que quiere que la gente sepa de él. Él se está autodescribiendo constantemente. Para no hacerles el cuento largo, la prosa íntima de Tolstoy, que se llama en ruso, la prosa íntima son los diarios y su correspondencia. Ocupan, ojo, 49 volúmenes de los 90 en los que está compilada la obra completa de Tolstoy. Esto quiere decir que es más de la mitad. Y no se piensen en, préstame un libro de esos, por favor. No se piensen en estos volúmenes. ¿Conocen el diccionario de María Moliner? ¿Han visto el diccionario o el diccionario etimológico, que son unos ladrillos así tremendos? Son 90 ladrillos de este tamaño con letra pequeñita. Entonces, claro, a mí me resultaba fascinante ir descubriendo a Tolstoy en ese seminario, porque un día Tolstoy se fascinaba con las abejas y todo en el diario y en las cartas era apicultura. Las abejas por aquí, las abejas por allá, cómo hacían la miel. Otro día se fascinaba por las hormigas y todo eran hormigueros, hormigas, huevos y hormigas reinas. Entonces, esa personalidad apasionada, bueno, y que ya que estamos aquí y estamos hablando de lenguas, Tolstoy aprendió el hebreo para leer la Biblia. Aprendió el griego clásico para leer a Homero, porque no le satisfizo la traducción que había. Quiero decir, es una personalidad que a mí me fascinaba, realmente me fascinaba. Entonces, yo me acuerdo que en la universidad pensé, algún día leeré los volúmenes completos, porque no se crean que leímos 49 volúmenes en un año. No, 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 había otras miles de materias. Leíamos una compilación. Muchísimos años después, ya como traductora, se dieron las circunstancias económicas, editoriales, y todas las circunstancias necesarias para poder acometer un proyecto de esa magnitud. Y entonces, yo decidí que tenía que traducir los diarios de Tolstoy, porque se le conoce por Guerra y Paz, se le conoce por Ana Karenina, se le conoce menos, pero se conoce que es el autor de Resurrección, de la felicidad conyugal. Pero, ¿quién sabía que Tolstoy había llevado un diario donde verdaderamente hace un recorrido de su vida? Tú ves a Tolstoy joven, es un como, a ver, sería, para ser gráfica, como un autorretrato en movimiento. Tú vas viendo evolucionar a Tolstoy en sus diarios, ¿no? Entonces, ahí está que está, por supuesto, la literatura, está la pedagogía, porque imagínense que Tolstoy tenía una escuela para los hijos de sus campesinos, él era dueño de campesinos como en aquella época eran los nobles, pero no estaba contento con la pedagogía que se enseñaba en la escuela. Entonces, creó una escuela para los hijos de sus campesinos, y no contento con eso, escribió libros de texto para que esos niños fueran a una escuela en la que pudieran desarrollar sus capacidades intelectuales, sus capacidades manuales y sus capacidades emocionales al parejo, sin dar prioridad al intelecto o a la emocionalidad o al trabajo físico. Entonces, es una personalidad verdaderamente fascinante. Cuando yo acometí ese proyecto, me trasladé a Moscú, alquilé un departamentito, y día con día me iba al Museo Tolstoy, al Museo Literario, a trabajar ahí con esos 90 volúmenes. Entonces, piensa en que ahorita es requete fácil, porque le haces Tolstoy, punta, ru, clic, y te salen los 90 volúmenes en la computadora, pero estamos hablando de cuando eso no existía. Entonces, la posibilidad era irse a vivir a Moscú y trabajar. ¿Cómo pensaba yo ese trabajo? Yo me lo imaginaba, yo soy mexicana, huelga que les diga, ya se enteraron, pero es igual, soy mexicana y lo veía como un mural. ¿Han visto los murales, por ejemplo, de Rivera? ¿No? Los enormes murales que tal. Yo pensaba que tenía que de ese mural enorme, en donde estaba Tolstoy, en sus distintas facetas, en movimiento, tenía que trasladarlo a un camafeo, porque si yo hubiera traducido 49 volúmenes, nadie coge ni el primero, qué flojera, la verdad. Entonces, decidí con mi editora que íbamos a hacer dos volúmenes. Claro, entonces, trasladar todo sin traicionar, porque lo que no quería yo era cargar las tintas en una cosa y dejar fuera otra. Tenía que hacer, reducir esa imagen que Tolstoy daba de sí mismo a un pequeño camafeo. Terminé los diarios, se publicó el primer volumen, se publicó el segundo volumen, y vi que aquel autorretrato estaba incompleto, porque una cosa es lo que escribe una persona en su diario y otra cosa es cómo se presenta a sí mismo en sus cartas. Entonces, le pregunté a mi editor si podía hacer las cartas, y me dijo que sí. Entonces, vuelta a Moscú, vuelta a trabajar, vuelta a lo que sea, y entonces, una vez terminado ese proyecto de diarios y cartas en los que ustedes tienen acceso a un Tolstoy en movimiento, como él se percibe a sí mismo, me di cuenta que no era suficiente, porque entonces teníamos que verlo nosotros, como lo veían sus contemporáneos, porque es distinto el retrato que el autorretrato. Entonces, esperen que les voy a enseñar, porque traigo para regalar un librito, espera, un momento, empecé una colección pequeñita, de la que ya llevamos tres volúmenes, que se llama Sierra Lea Tolstoy, que incluye retratos o pequeños ensayos, pinceladas de contemporáneos de Tolstoy, de manera que se complemente ese autorretrato con un retrato, y ustedes, lectores de lengua castellana, tengan una imagen completa de quién era ese escritor, que es el autor de dos de las cimas de la literatura universal, que son Guerra y Paz y Ana Karenina. ¿Por qué me interesa tanto, tantísimo ese proyecto? El camino que recorrió Tolstoy a lo largo de su vida, fíjense que nació conde, nació aristócrata, nació en un pueblecito que se llama Yasmapaliana, como el grupo de Nastia, y de joven, imagínense el susto que me llevé yo, cuando ustedes piensan en el jugador de la literatura rusa, ¿en qué autor piensan? En Tostoyevsky, evidentemente, incluso tiene una novelita que se llama El Jugador, y de pronto leyendo los diarios, me entero que Tolstoy perdió la casa en la que nació por deudas de juego. O sea, ¿qué? ¿Cómo es posible? Este no era el Tolstoy que yo tenía en la cabeza, pero es sí. ¿Y qué pasó con esa casa? Pasó que llegó el que le ganó, y eran casas de madera, y sacó tabla por tabla, y se la llevó a su hacienda, y tabla por tabla la reconstruyó, y está en otro lado esa casa. Otra cosa, por ejemplo, hablando de la guerra, ahora que tenemos ese problema tan difícil de tratar, Tolstoy fue soldado, estuvo en la guerra de 1904, y yo me acuerdo una carta, estaba traduciendo la correspondencia, y de pronto Tolstoy escribe en esa carta que disfrutaba, ojo, disfrutaba con el espectáculo de la guerra. Yo pensé, Selma, ya se te olvidó el ruso, a ver qué está diciendo este señor, no vayas a traducir esto si no es. No, efectivamente esa frase existe, ese señor que en su juventud disfrutaba con el espectáculo de la guerra, se convierte en el abanderado más grande que haya habido entre los seres humanos del pacifismo. Él inspira a Gandhi para su corriente, su teoría pacifista, su movimiento pacifista. Ese camino que yo les estoy resumiendo en un principio y un final, es muy largo y muy interesante. Tanto es así que en Rusia se considera que la tercera gran novela de Tolstoy es su propia vida. Entonces, ¿cómo podía yo quedarme de brazos cruzados y no traducir esa tercera gran novela que no se conoce, que estamos dando a conocer poco a poco? Por eso es que me interesa mucho este proyecto y yo les recomiendo mucho que lean si son lectores de diarios, si son lectores de correspondencia, estos documentos verdaderamente de un valor inapreciable. Desde el punto de vista humano, no estamos hablando de que haga filigrana con la lengua, no. Ahí es otro, mi trabajo. Ahí no tengo que jugar, no tengo que buscar juegos de palabras, mi computadora no se vuelve loca, todo es como tiene que ser. Tolstoy escribe claro. A él, lo que le interesa como escritor es que el mensaje llegue. Y si tiene que repetir siete veces en un párrafo, la misma palabra la repite con tal de asegurarse de que a ustedes les va a llegar el mensaje. Bueno, no sé si te contesté. Sí, la pregunta era ¿por qué Tolstoy es por esto? Y es algo único, porque efectivamente un ruso tiene acceso a todos estos materiales, pero traducirlo todo a cualquier lengua extranjera es una tarea inmensa. Entonces, aquí estamos frente a un trabajo no solamente de traducción, sino también de curaduría, de presentar. Es un trabajo intelectual, es seleccionar y presentar y hacer conocer esta faceta desconocida, porque efectivamente los diarios, la correspondencia de Tolstoy también es un gran laboratorio de su vida y de su arte. Entonces, algunos de ustedes estuvieron conmigo en el seminario sobre Tolstoy, monográfico, hace unos años hicimos, y por ejemplo leíamos el libro de Barry Segenbaum sobre el joven Tolstoy. él mostraba cómo los diarios se convierten después también en literatura y eso hacía falta y hace falta no solamente en España, es mundialmente que pocas personas conocen eso. Entonces, esta serie de libros es absolutamente maravillosa y solo podemos agradecer. Yo que le agradezco a Tolstoy su vida, he aprendido tanto con él, es un compañero verdaderamente, a veces hay gente que me escribe, eso a mí me ha quedado muy grabado, se los comparto, cuando no había internet, no, ahora es muy fácil porque te buscan en Facebook, te escriben por Messenger y ya, ya estás en contacto con tus lectores, es muy fácil, o por Twitter, no sé, es igual. En el momento en que yo saqué el primer volumen de diarios de Tolstoy no había esto, no había Twitter, no había Facebook, no había Messenger. Entonces, los lectores escribían a la editorial, a mi editorial, que le estoy profundamente agradecida a Cantilado porque me sigue mis locuras, y me acuerdo una carta que llegó de República Dominicana, de un señor que a mí en ese entonces me parecía viejito, pero que ahora tengo más edad de la que él tenía en ese momento, y me decía, le agradezco infinitamente los diarios de Tolstoy porque me doy cuenta de que no he vivido la vida como tenía que haber sido vivida, pero aún tengo tiempo. ¿Me entienden? O sea, ahí ya sientes que 10 años de trabajo valieron la pena, si hay una toma de conciencia, si llega el mensaje del gran Liev Nikolaevich a una, dos, tres, diez o quince personas, a lo mejor son cien, no lo sé, es igual, el mensaje está aquí para quien quiera recibirlo, ¿no? Tengo que ir a buscar, salir corriendo, o sea, a buscar estos libros. ¿Tienes una pregunta? No, no, porque no, no, pero es que acantilado no tiene todas las novelas, acantilado tiene, mira, acantilado tiene las novelas que a mí me han gustado, porque esa es otra cosa, no piensen que soy caprichosa, pero creo que el traductor literario tiene que traducir aquello que le gusta, aquello con lo que, como decía mi amada Marina Tzuetaeva, aquello con lo que vibra en la misma nota, con lo que su sensibilidad siente que es la misma. Entonces, yo he traducido para acantilado la felicidad conyugal, que es una novela muy bonita y que es el germen, la semilla de lo que posteriormente va a ser, por ejemplo, Ana Karenina. He traducido en un momento que para mí era importante, me dio por traducir la historia de un caballo, que es una metáfora de la vida humana, pero trasladada a un establo. Entonces, acantilado no tiene las grandes novelas, no tiene Guerra y Paz, no tiene Ana Karenina, no tiene Resurrección, tiene los diarios, tiene las cartas, ahora tiene tres volúmenes, este es el tercero que además de pronto me di cuenta de que tenía una cantidad increíble de testimonios sobre la relación de Taustoy con la música y le dije a mi editora, oye Sandra, y si hacemos un volumen dedicado a la música, me dijo, pero perfecto y acaba de salir, este salió hace un mes, que es la relación de Taustoy con la música, donde ves la sensibilidad, ves su gusto musical que tiene que ver con su literatura, en fin, para mí es apasionante, no, y la senada de Kreuzer, y las, bueno, la sonata Kreuzer no la traduje yo, ni la habría traducido, es una novela que a mí me conflictúa mucho, muchísimo, pero me llamaron por teléfono hace un tiempo para ver si quería hablar de la sonata Kreuzer, y justo iba a salir este libro y dije que sí, y es un, pero es un error pensar, Nastia, que la sonata Kreuzer es una novela sobre música, sí, por supuesto, pero, que tiene dos páginas de música en cien, pero incluso ahí se nota esta sensibilidad, vale, evidente, se nota, sí, 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 entonces, bueno, es poco a poco, yo espero que me alcance la vida para culminar este proyecto, quiero hacer otros cuatro libritos, dejar siete volúmenes de, así era, Lef Tolstoy, y poco a poco ir haciendo más cosas, ahora tengo un proyecto que no les voy a revelar porque los rusos son supersticiosos y me lo contagiaron, pero si todo sale bien, el próximo año tendremos una nueva novela de Tolstoy. Buena noticia, se dice de que, que el traductor debe renunciar a sí mismo y convertirse en sus autores, esto como una gran muestra, no sé, de asetismo, de humildad, sí, humildad, completa, porque si uno quiere ser creativo, no es, sí, se puede ser creativo, pero en un sentido que no, que no pensamos cuando pensamos en una creatividad que expresa nuestra individualidad. ¿Cómo encontrar este punto entre ser creativo, ser congenial al autor y ser al mismo tiempo humilde, no sobrepasar, no sobreinterpretar, y cómo, entonces, qué relación se construye entre uno que traduce y Marina Zitaeva, León Tolstoy o otros autores? Tal vez, no sé si estoy hablando con Selman Ciro o con León Tolstoy. Yo no sé cómo es Nastia de profesora, pero de entrevistadora, desde luego, las preguntas son muy difíciles. Este, a ver, voy a tratar de contestar y de ser coherente. cuando tú escoges una obra para traducir, la escoges, estoy hablando de mí, hay traductores muy distintos y cada uno es respetable y cada uno es un mundo. Yo les estoy hablando de mí porque no puedo hablar de otra cosa. Cuando yo elijo una obra para traducir, elijo una obra con la que, utilizando las palabras de Marina Tzuetaeva, Vibra mi alma, una obra que, de nuevo, utilizando las palabras de Marina Tzuetaeva, me gustaría haber escrito si fuese escritora o bien, me gustaría haber expresado los conceptos que esa obra contiene si fuese escritora. De manera que, cuando empiezo a traducir una obra nueva, siempre hay una empatía no pequeña, una gran empatía con lo que estoy traduciendo. Poco a poco el texto se va apoderando de mí, pero no lo piensen como algo feo, piénsenlo como algo precioso. El texto empieza a formar parte de mí, comienza a correr por mis venas, comienzo yo a convertirme en ese texto, más que en mi autor, en el texto. Y ya cuando verdaderamente cada renglón de la novela, del cuento, del poema, es parte integral, biológica de Selman Sira, es cuando la traducción empieza a funcionar, a fluir. Entonces, no es que me quede yo que diga voy a ser muy humilde, es que no hay manera de no serlo, porque ya no eres tú, eres tu autor, eres tu texto. No sé si te he respondido. Sí, me parece que sí, pero hay un punto ahí que me parece muy difícil y problemático. Una vez yo estaba en el colegio, vino a charlar con nosotros sobre la traducción, un gran traductor ruso de la literatura en lengua inglesa, Viktor Golishov, tradujo, no sé, a Selinger, a Faulkner, a Harry Potter, cualquier cosa, parcialmente, parcialmente, pero sí, es un muy buen traductor de la gran prosa inglesa del siglo XX sobre todo. Y Golishov nos dijo lo siguiente, él dijo que él siente que lo más, el reto más grande para él cuando él traduce no es el original, que él logra meterse en el original, pero el reto más grande es el ruso, es este ruso que hay que encontrar para un ruso que sea congenial al inglés que él está traduciendo. Entonces, cuando se logra este momento de empatía con el texto original, ¿de dónde sacar el español? ¿Qué sirve para eso? Leyendo autores españoles hablando, pensando, ¿dónde está este español? Sí, yo difiero de Víctor en una cosa, no es que tú, como dijiste, ¿te sientas el autor? ¿Cómo era la cosa? No, él decía simplemente que el reto para él no es propiamente entender el texto es difícil, pero como que se puede, él considera que se puede, pero encontrar el ruso para eso. Hace un momento dijiste algo así como que... Renunciar, renunciar a sí mismo. Sí, pero él no dijo eso, pero sí hay traductores como que lo dicen. Bueno, es igual, ya no vamos a pelear con Víctor porque yo ni lo conozco. Yo lo único que digo es en este momento que el texto es tuyo ya, es tuyo, es tuyo. ¿Y dónde encontrar las palabras? A eso sí que voy a responder porque es una pregunta muy interesante. Las palabras se encuentran leyendo, las palabras se encuentran leyendo. Cuando yo traduzco a Taustoi, leo, bueno, yo no sé cuántas veces lo habré releído, leo a Benito Pérez Galdós porque en Benito Pérez Galdós un autor más o menos de la época, encuentro muchas de las palabras que utiliza Taustoi en sus obras. Cuando yo traduzco a Nikos Kazantzakis que es posterior y que sin embargo, fíjense qué interesante, Kazantzakis es discípulo de Taustoi. Bueno, Kazantzakis no les ha de decir nada, es el autor de Sorba el Griego, no sé si han oído de Sorba el Griego. Es discípulo de Taustoi y a veces traduciendo a Kazantzakis yo he pensado, Dios mío, ¿esto dónde lo traduje? Ya lo traduje, ¿dónde lo traduje? Resulta que lo traduje en Tolstoi, pero él retoma cosas, ¿no? Entonces, cuando estás traduciendo autores un poco más cercanos a nosotros, buscas literatura escrita en español, en buen español, hay que leer buen español todos los días de su vida, lean por favor buen español, que ahí tenemos un pozo de sabiduría. Piensen que yo gráficamente me imagino mi oficio, mi oficio, sí, mi oficio, dejémoslo en oficio, que hay una polémica enorme, si es arte, es oficio, es igual, dejémoslo en oficio. Para mi oficio yo necesito las palabras, como el evanista o el carpintero necesita los clavos, el serrucho y el martillo, son, las palabras son mis instrumentos de trabajo, pero las palabras no están físicamente como los clavos, las tengo que buscar y las busco y las encuentro leyendo, muchas, muchísimas, algunas veces, otras veces, por ejemplo, con Nikos Kazantzakis, vuelvo a Nikos Kazantzakis y si no han leído Sorbel Griego, háganse ese regalo, por favor, es una de las novelas más hermosas, jamás escritas, para mí, equivalentes en grandeza a Garra Karenina o Guerra y Paz. Kazantzakis era otro inventor de palabras y además usa un lenguaje a veces terriblemente ya fuera de época, anacronismos, etcétera, no había manera, yo iba traduciendo Sorbel Griego y se me iban aumentando aquí mis papelitos de notitas de qué querrá decir esto, ni una amiga que es especialista en griego, en idioma, además es antropóloga, ni otra que no sé qué, o sea, no había manera, ni un diccionario, entonces dije, bueno, Selma, a ver, hay que cortar por lo sano, me fui a Creta, que es de donde, la isla griega, que es de donde es originario Nikos Kazantzakis, me fui a la aldea donde nació Nikos Kazantzakis, en lo alto de unas montañas, ahí donde todavía los griegos usan un pañuelo, los hombres, un pañuelo en la cabeza y unos bigotes así retorcidos y no dejan entrar al café a las mujeres y todavía es una sociedad muy, bueno, no la califiquemos, distinta de la nuestra, ¿no? me fui solita a buscar mis palabras, llegué al museo de Kazantzakis allá en las montañas y en el museo las muchachas, las que trabajaban en el museo, que son chicas filólogas y lo que sea, miraban las palabras y decían, pero ¿dónde sacaste esto? Pues en la página 96 y esto ¿dónde lo sacaste? Pues en la 181 y decían, pues que no sabemos y mi amiga griega tampoco sabía, entonces de repente a una se le iluminó, ¿no? Tuvo una iluminación y me dijo, ¿por qué no se va al café? Váyase al café, que ahí están los viejitos, están los viejitos, juegan vagamón en el café. Dije, pues voy al café, ¿por qué no voy al café? Llego al café y quise entrar, pero las miradas de los griegos me detuvieron, o sea, usted es mujer, usted afuera. Ok, entonces desde afuera empecé. Oiga que yo me llamo Selman Sira, que soy mexicana, que estoy traduciendo a Kazantzakis, ellos seguían jugando y yo hablando. Yo quisiera que me ayudaran porque no encuentro algunas palabras y de pronto ya los viejitos dejaron de, estoy siendo súper políticamente incorrecta, ¿verdad? Los señores mayores dejaron de jugar al vagamón y me miraron, no me invitaron a entrar y yo con mis papelitos, oiga, usted sabe qué quiere decir este verbo y se miraban, ¿no? Entre, y dice uno, ay, Nikos, ¿te acuerdas de que cuando venía Nikos el verano lo utilizaba para tal cosa? Y ahí resolví las palabras que no existían en los diccionarios, que no existían en la memoria de nadie, más que de gente del pueblo donde nació Kazantzakis, o sea, que las palabras hay que ir, cuando traduces, hay que saber dónde las buscas, ¿no? Algunas, la mayoría, las encuentras leyendo y otras hay que irlas a buscar, como decía Marina, a la mina, ahí es donde las puedes encontrar. entonces uno no simplemente está encerrado en su estudio, pegado a los libros, sino como Sherlock Holmes andando por las islas griegas buscando las respuestas a los enigmas más oscuros. Dime. Sí, sí, les cuento, les cuento, porque eso es súper lindo. El último, el último libro que escribió Tolstoy se llama El camino de la vida, es este que lo tienen ahí. Es un libro que había permanecido inédito en español, nadie lo había traducido, nadie lo había encontrado, nadie lo había tocado hasta que de pronto me lo encontré. ¿En dónde? En Jazz Napaleana, en un puestito de libros, lo compré, no tan bonito como este, eran dos libritos horrorosos en papel periódico, pero decía El camino de la vida, yo no lo conocía y lo compré. Meses o años después, porque yo no sé si ustedes, pero yo tengo que confesar que muchas veces compro libros y se van acumulando y no los leo inmediatamente, ¿no? Entonces, meses después cogí, o años cogí ese camino de la vida y verdaderamente enloquecí. Es un libro en el que Tolstoy trabajó tres, cuatro, o incluso cinco años, los últimos de su vida, recopilando máximas pensamientos de filósofos, de escritores, de humanistas, no importa de qué corriente filosófica fueran, siempre y cuando el pensamiento que expresaran fuese importante para el desarrollo de cada persona. Tolstoy divide el libro en 31 capítulos y explica al principio que le gustaría que el lector leyera ese libro en orden, un capítulo por día con la finalidad de que al terminar los 31 capítulos fuese distinto, entendiese la vida de una manera distinta, se preguntara ¿para qué estamos aquí? ¿qué hacemos en este mundo? ¿y cómo podemos vivir la vida de una mejor manera? Yo fui con mi editora, repito, a la que quiero con toda mi alma y le dije Sandra, ¿y esto? Y me dijo vamos a traducirlo, le dije pero son 600 páginas de pensamiento duro y duro, o sea, queremos traducir eso, ¿quién lo va a comprar? Me dijo lo traducimos. Me fui pues como además había que entregar la traducción con cierta premura porque la emoción era tanta de descubrir un inédito de Tolstoy que pedí una habitación en una casa de traductores que hay en una isla en Suecia. Allí en esa isla y ahora llego a tu pregunta, allí en esa isla de pronto en el capítulo de la muerte leo un pensamiento no lo tenemos aquí el camino de la vida, no lo trajimos. bueno, llego al capítulo de la muerte y ahí había, leo el pensamiento y al final leo que decía Nezahual Copotl Tezcucú 420 me parece antes de Cristo. los traductores en general tenemos una lupa ¿no? porque si no puedes cometer muchos errores pero Nezahual Copotl Tezcucú a mí mexicana me sonaba a Nezahual Coyotl y Tezcoco claro Nezahual fue no sé si conozcan ustedes la figura del príncipe del rey Nezahual Coyotl fue un rey azteca previo a la llegada de los españoles y era poeta y tenemos conciencia en México lo leemos como leen ustedes aquí a sus escritores autóctonos supongo que deben leerlos nosotros los leemos mucho es como una cosa y estando en ahí en se llama Gotland la isla sueca esta yo ya era la época de Google entonces claca claca Nezahual Copotl no encontraba yo nada entonces le escribí a un amigo mexicano que es un erudito Adolfo Castañón y le dije oye Adolfo ayúdame a ver si esto te hago la traducción literal de lo que está en ruso a ver si es de Nezahual Coyotl que caramba es esto entonces efectivamente él me escribe a vuelta de correo porque yo el corazón me iba así en mil a ver si había logrado entender de qué era eso me escribe a vuelta de correo Adolfo yo no sé no soy especialista en esto pero tenemos a Rodrigo Martínez Barak que es especialista en Nezahual Coyotl ahora se lo mando me permites mandarle tu traducción si por supuesto total que como la correspondencia entre Ritje Pasternak y Tbetáeva que me había seducido muchos años antes empezó una correspondencia verdaderamente frenética entre Adolfo Rodrigo y yo a ver si aquel pensamiento era el de Nezahual Coyotl no les voy a contar mucho pero si les tengo que contar que ese pensamiento me llegó a mí traducido del Náhuatl al Otomí otra lengua indígena mexicana del Otomí se tradujo al español del español se tradujo al inglés del inglés se tradujo al francés del francés se tradujo al alemán y del alemán Tolstoy lo tradujo al ruso y del alemán y del ruso Selman Sira lo tradujo al español que habría quedado del original o sea ustedes se pueden imaginar el periplo de ese poema al final averiguando averiguando además el 480 o no me acuerdo exacta la fecha pero más o menos antes de Cristo era impensable de Zahual Coyotl era del 400 y tantos después de Cristo quiero decir cuando llegaron los españoles con lo cual no, 1400 es igual no me acuerdo la fecha y no tengo el libro aquí pero da lo mismo porque el hecho es que cambiando la fecha viendo y contrastando con el original con el original no con el tercer original en español más o menos era lo mismo entonces Rodrigo el especialista se puso a investigar y resulta que el original náhuatl estaba perdido y el primer original que quedaba era el otomí pero ya no existía el náhuatl entonces ¿qué hace Rodrigo? encarga la traducción a un traductor del otomí al náhuatl para recuperar de la mejor manera posible el original de Netzahual Coyotl y ahora dentro de nada sale un librito con todas las traducciones el original el otomí el otomí el inglés y no sé qué tiempo después tuve la oportunidad de viajar a Jasna Apaleana y pedir en la biblioteca personal de Tolstoy el libro de donde había salido este pensamiento el libro se llama historia de la conquista de México y ahí en el margen correspondiente al pensamiento de Netzahual Coyotl está escrito para el camino de la vida ustedes se imaginan la emoción o sea es uno de esos momentos también así como muy muy bonitos en mi carrera ¿fue clara? sí es un verdadero himno a la traducción esta historia porque nosotros pensamos estamos acostumbrados a la idea traductores traidores traductores traidores que eso la traducción en la traducción se pierde mucho pero en la traducción también se conserva mucho y se recuperó a través de este camino un periplo increíble se recuperó un texto mexicano y también que el mundo realmente es uno solo es global absolutamente global donde las ideas circulan y son estos caminos son inesperados son sorprendentes ¿sí? y nosotros podemos participar en estos en estos caminos a través de la lectura porque la lectura no respeta ni tiempo ni el espacio nosotros en nuestra vida normal somos esclavos del tiempo y del espacio pero en los libros las cosas son distintos podemos comunicar con los siglos pasados hablar con las personas que ya ya no están y convertirnos en los interlocutores de estas de estas grandes personalidades me parece que es un momento maravilloso para dejar de que hablo solo yo y casi solo yo hago preguntas aunque ya tuvimos unas preguntas del público y les pregunto a ustedes queridos estudiantes y queridos profesores y visitantes de la de la universidad nacional si tienen preguntas si quieren aprovechar esta única ocasión de hacerle pregunta a nuestra invitada tú les das la palabra pero entonces yo después me voy a poner una mascarilla y yo le paso no yo me puedo poner una mascarilla y estamos todos más contentos muy buenos días primero pues hago un agradecimiento a la señora Selva por esta charla pues debo decir que estoy en mi salsa porque me encantan todos estos temas sobre traducción entonces es algo a lo que le he hecho mucha cabeza entonces pues bueno muy interesante digamos el poema de Pushkin por ejemplo de Svetáeva digamos hay un autor que es Vladimir Naokov entonces Naokov habla de un poema de Pushkin que es el Onegin Tchaikovsky es una ópera entonces ahí se habla de un problema de que se traduce la forma del Onegin o sea precisamente tú mencionabas como la métrica entonces traducir el tetrámetro Jambi Corrimada digamos ese es como el reto de traducir el Onegin más allá de traducir la historia que cuenta el Onegin que es una historia de una persona que le pasa en fin no es traducir lo que dice sino es la forma a lograr el tetrámetro Jambi entonces pues quisiera como preguntar pues que tiene más relevancia tiene más relevancia la forma en la que están escritas las prosas lo que sea o el contenido que es lo que uno quiere transmitirle a la gente estamos hablando exclusivamente de poesía o estamos hablando en general bueno es que depende del depende del escritor ¿no? por ejemplo en Zetaeva priva el sonido de hecho yo lo comentaba ayer en la feria del libro en un momento determinado cuando ya había traducido muchos de los relatos de Zetaeva me di cuenta de que tenía que volverlos a traducir porque ella escribió una carta a Andrés Gitt conocen ustedes a Andrés Gitt el escritor francés Marina tradujo los poemas de Pushkin del ruso al francés así como también tradujo les comenté a Lorca del español al ruso entonces ella no fueron aceptadas sus traducciones no fueron demasiado bien vistas y Marina tenía su carácter y entonces le escribió una carta a Andrés Gitt explicándole por qué había traducido cómo había traducido y en esa carta que le escribe que para mí ha sido como una en Europa dicen masterclass no sé si ustedes lo usan aquí también una clase magistral sobre el harto de la traducción ella explica que lo importante es el sonido y explica incluso que lo que tiene que lograr el traductor es que el lector en la lengua a la que se traduce experimente lo mismo que experimente el lector del original de manera fíjense qué fino hila de manera que si Pushkin escribe por ejemplo por decir algo unos olivos ella tiene que escribir unos naranjos o al revés no me acuerdo es igual porque para los franceses la imagen del olivo es no es no evoca lo que evoca para los rusos en cambio el naranjo sí o al revés no importa es el sentido lo que estoy diciendo y además el sonido el sonido ella muchas veces dice no soy fiel y el traductor que sea en exceso fiel al original pierde porque si yo sigo al pie de la letra lo que dice el original y ustedes no lo pueden leer por aburrido o por abstruso qué sentido tiene hay que buscar ese justo medio ese frágil equilibrio entre ser fiel al escritor y ser comprensible para que ustedes el texto les llegue como les tiene que llegar no sé si fui clara sí en cambio por ejemplo en el camino de la vida la función es otra yo ahí no me puedo mover un ápice porque estoy traduciendo pensamiento entonces no puedo poner en boca de Schopenhauer o en boca de Kant o en boca de Buda algo que para jugar con el sonido o sea no es otra la función es otra la necesidad de ese texto buenas tardes o días todavía días buenos días no primero que todo todas estas anécdotas que nos ha contado muy bonitas de hecho me causa felicidad y regocijo todas esas cosas que he experimentado yo tengo una pregunta respecto al proceso de traducir ruso a español es que pasa muchas veces que de hecho uno como traductor uno es ese punto de encuentro entre ambas culturas porque no solo no solo es traducir digamos literalmente sino también encontrar ese punto de convergencia quisiera saber qué retos ha encontrado usted al traducir de ruso a español esos retos de claro porque no es solo el autor que está escribiendo ruso sino que detrás del autor está toda una cultura que tal vez está reflejada en su idioma nativo que también nosotros la tenemos en español entonces quisiera saber qué retos ha encontrado usted y de pronto cómo los ha resuelto uy pues eso tendríamos que mira retos hay en todas las traducciones absolutamente en todas pero efectivamente hay conceptos que no existen en nuestra cultura y que existen solamente en la cultura rusa o en la cultura griega moderna o en la cultura italiana es que da igual cada cultura tiene sus peculiaridades ¿no? entonces yo no estoy a favor pero tampoco en contra y no me juzguen mal no estoy hablando como cantinflas de las notas a pie de página o sea hay veces en que tú puedes en la urdimbre en el tejido del texto puedes añadir alguna cosa que aclare aquello que no es comprensible para un lector en español y otras veces que no se puede traduje hace poco no hace seis o siete años no sé cuántos una novela prodigiosa de una autora griega moderna nacida en Constantinopla una novela que se llama Loxandra es una novela un poco gastronómica por decir algo ¿no? entonces a Loxandra le encantaba cocinar es como el centro el fogón de la familia etcétera claro yo había guisos que griegos que claro que conozco estudié en Atenas lo que ustedes quieran pero guisos Constantinopolitanos no entonces cuando llegué por ejemplo les cuento un ejemplo llegué a un momento en que Jordanidu habla de un postre delicioso de chuparse de chuparse los dedos hecho a base de pechuga de pollo deshebrada con leche condensada yo perdón pero dije que asco entonces pensé esto para poderles transmitir a ustedes los lectores que es delicioso y para chuparse los dedos lo tengo que probar porque si no lo voy a escribir con asco y lo van a recibir con asco entonces en ese caso de cosas tan específicas o sea yo creo que en Colombia no hay un postre de pollo con leche condensada en México tampoco en España tampoco nuestra cultura no es esa cultura gastronómica ahí sí en esa novela me vi obligada a hacer al final un glosario entonces ¿qué es el tauxujú? pues un postre de tal y cual punto ¿qué es el no sé qué? pues esto y esto ¿qué es válido? yo no me siento derrotada como traductor al hacer eso siento que es necesario para ustedes en otros casos por ejemplo con este autor que estoy traduciendo ahora que se llama Teodor Califatides que es el único autor vivo que he traducido con él puedo hablar entonces por ejemplo si él dice se fueron de paseo al Zapion nosotros no tenemos por qué saber qué carambas es el Zapion entonces yo puedo poner una nota de pie de página diciendo parque central en Atenas ¿en dónde está? qué flojera entonces hablé con Teo y le dije ¿qué hago? ¿llenamos tu novela de notas o qué hacemos? no, no, no me dijo vamos a buscar integrarlas entonces en la traducción no me acuerdo exacto pero me parece que quedó fueron a pasear al parque del Zapion punto y se acabó ¿para qué más? pero ya no lo lleno de notas entonces eso vas jugando constantemente con cada una de las de las lo que se te presenta acá no de las ocasiones que ameritaría o no nota al pie de página si lo incluyes en el texto ¿eh? y o si o si no con Etzviataeva por ejemplo traduje los diarios de la revolución de 1917 que son unos fragmentos desgarradores en este momento del siglo XXI mis lectores en español no tienen por qué estar al tanto de lo que ocurrió en Rusia en 1917 pero yo no puedo en el tejido en la urdimbre de ese texto añadir nada porque el estilo de Etzviataeva es tan conciso ella pulveriza de tal manera las palabras que yo no le puedo añadir absolutamente nada entonces ahí sí me vi obligada por las exigencias de ese propio texto a poner notas no a pie de página a poner notas atrás entonces ¿qué pasa ahí? el lector curioso pone un marca páginas o como se llama un separador al final donde están las notas y busca si quiere el lector no curioso lee el texto de un tirón y ya está santas pascuas ¿te contesté? gracias hola bueno primero muchas gracias por todo lo que nos has compartido también me ha parecido fascinante yo tengo dos preguntas la primera es sobre ya no problemas culturales como pues los que estaba señalando antes sino problemas ya netamente lingüísticos entre el ruso y el español y el griego y el español ¿cuáles problemas? por ejemplo no sé de sintaxis de léxico no sé de morfología has encontrado cómo los ha solucionado y esa sería como la primera y la segunda es como un poco más puntual y tiene que ver con el proceso de traducción de la prosa íntima de Tolstoy frente a 49 volúmenes uno tiene que hacer un ejercicio de curaduría de composición de selección muy riguroso ¿cuáles fueron los principios que te guiaron en esa selección? ¿cómo elegías? ¿qué volumen? ¿qué página? ¿qué capítulo descartar? ¿cuál incluir? y pues bueno derivada de esta pregunta sería como si no me voy a acordar recuerda que ya estoy viejita déjame ir una por una una por una la primera ¿qué problemas de sintaxis y de morfología y tal? mira yo creo que todas las lenguas tienen su propia estructura ¿no? de hecho le comentaba al profesor cuando llegué que estoy a mi edad estudiando italiano y ustedes podrían pensar que el italiano es una lengua hermana y entonces es súper fácil ¿qué va? el italiano tiene su propio universo su propia vida sus propias reglas entonces ¿qué problemas se me han presentado en 42 años de trabajo? yo creo que no te los puedo mencionar porque son infinitos pero efectivamente lo que tiene para redondear ¿no? lo que tenemos que buscar es que en español suene que no que ustedes no se tropiecen que lean la traducción y no no se tropiecen a mí me ha pasado leer traducciones y tirar el libro a la página 30 porque no puedo más o sea hay que buscar que la sintaxis rusa griega o lo que sea pase a la sintaxis nuestra sin que ustedes les chirríen los oídos lo mismo el léxico el léxico se lo acabo de responder a él hay palabras en que tú puedes encontrar por ejemplo me costó mucho 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 trabajo encontrar el nombre de una joya ¿se acuerdan de ustedes de una pintura? me parece que es de Rafael que tiene una señora con una joya aquí como un camafeo en la frente y una cadenita bueno Tolstoy lo llama eso no existe en el diccionario esa palabra entonces tuve que irme a la historia de la pintura encontrar la pintura encontrar un libro escrito en español para ver cómo se llamaba la tal joya que ya ni me acuerdo pero el nombre está puesto en el libro entonces cada libro te presenta una cosa distinta en griego es lo mismo en griego por ejemplo mi dificultad mayor en griego es que los griegos tienen frases para todo nosotros decimos por ejemplo que le vaya bien y ya nos conformamos pero los griegos es buen día que le vaya bien lunes tras lunes tras lunes se levanta la gente y dice buena semana es una cosa cuando alguien se muere no es como decimos nosotros que le sea leve la tierra bueno los griegos tienen como 10 expresiones para eso entonces a veces utilizas la tuya y a veces creas una nueva expresión no se imaginan el gusto la felicidad la satisfacción que siento a veces cuando los críticos de mis traducciones utilizan palabras que yo inventé como si fueran del español o frases o refranes que yo creé para mi traducción como si formaran parte de nuestra lengua ese también esa también es parte del trabajo del traductor enriquecer la lengua a la cual traduce esa es la primera ahora la segunda sí la que tiene que ver con los criterios de selección a la hora de traducir la hora de todos de acuerdo como les comenté era como un mural esto que yo tenía enfrente entonces yo lo veía como un árbol con ramificaciones entonces escogí seis o siete ramificaciones importantes que eran las más interesantes las más importantes las más significativas para entender a Tolstoy desde luego la escritura la propia y la de sus contemporáneos desde luego la literatura me refiero a sus lecturas que leía porque es muy interesante es muy interesante para un traductor seguir a su autor a través de los libros que ha leído la pedagogía fue otra de las ramas interesantísimas interesantísimas porque además tuve la fortuna de ir Nastia lo voy a contar tuve la fortuna de ir en Jazz Napaleana pedí que me llevaran a ver todavía cuando yo estaba haciendo los diarios a principio de los años del dos mil dos mil dos me parece que fue dos mil uno había ciento cincuenta escuelas en regadas en el territorio de la federación rusa que todavía utilizaban los libros de texto creados por Tolstoy aquellos en los que les digo que la apuesta era el desarrollo armónico del niño la cabeza el sentimiento y las manualidades entonces como estaba tan metida en mis textos pedí que me llevaran a ver una de estas escuelas a ver estos textos de Tolstoy a ver cómo funcionaban con los niños y bueno ustedes me van a tener que creer porque no tienen oportunidad de corroborarlo pero los niños eran distintos los niños eran distintos ausencia de competitividad sobre todo eso fue lo que me marcó a mí muchísimo entonces la pedagogía fue otro de las ramas que yo seguí en esa selección de los diarios y las cartas sus actividades cotidianas es que me fascinaban Tolstoy no sé si sepan en la última parte de su vida aprendió el oficio de zapatero y hacía zapatos y entonces en algún momento que él ya abominaba de Ana Karenina de Guerra y Paz le parecía que era absurdo que hubiese escrito eso y se justificaba diciendo que lo único que lo justificaba es que se había dedicado a eso con todo el alma como si fuera una orgía no sé qué historias decía pero consideraba que un par de zapatos mejor hecho un par de zapatos hecho por él era mejor que cualquiera de sus obras maestras entonces eso también lo seguí la apicultura los hormigueros el zapatero los idiomas fui siguiendo el rastro de lo que escribe sobre traducción literaria entonces esos temas los dejé luego por otro lado todos los días en una etapa de su vida se levantaba Tolstoy y se daba golpes de pecho me estuve haciendo el remolón en la cama claro lo traduzco un día lo traduzco dos lo traduzco tres pero después ustedes tiran el libro ya les queda claro que él en esa época de su vida se recrimina no levantarse apenas abre los ojos entonces hay repeticiones que quité dejándolas en los puntos claves para que ustedes sepan que eso se repetía día con día marqué las ausencias o sea los cortes con corchetes y tres puntos suspensivos para que ustedes sepan que ahí falta algo voy a contar otra cosa porque creo que les va a interesar que tiene que ver con la cultura rusa los rusos están acostumbrados a la censura ¿sí o no? bueno entonces los rusos están acostumbrados a leer un texto en el que faltan palabras y la edición de los 49 volúmenes está publicada así faltan palabras y a veces tiene la delicadeza el editor de decir aquí faltan dos palabras a veces tiene la delicadeza de decir una palabra ininteligible a veces tiene la palabra de decir una indescifrable a veces dice faltan 20 líneas claro yo yo soy curiosa y yo no les puedo decir a ustedes señores aquí falta una palabra señores aquí faltan 20 líneas entonces pedí autorización para entrar en una en una sala que se llama la habitación de hierro no sé si sepan cómo es un safe de un banco donde están las joyas y los dineros todo está blindado hay en la calle Prichistinka que se traduce como la purísima una habitación de hierro que contiene todos los manuscritos de Tolstoy todos desde sus composiciones de primaria cuando tenía 10 años hasta la última de las cartas que escribió y la última entrada de sus diarios yo fui haciendo como les decía iba a trabajar al museo Tolstoy fui haciendo mi listita de palabras que faltaban y finalmente recibí autorización para ir a buscar esas palabras ausentes en la edición rusa a la habitación de acero qué palabras faltan qué pensarían ustedes que puede faltar nadie se atreve pues yo les cuento las palabras altisonantes porque Tolstoy no puede decir una mala palabra eso no está bien visto es Tolstoy alguna cosa escatológica eso no está bien visto Tolstoy no puede escribir eso porque es Tolstoy entonces lo iban quitando entonces de eso también me siento profundamente orgullosa y perdón la falta de modestia pero nuestra edición en español es la única que ha recuperado esas palabras porque la edición en italiano tiene corchetes y puntos suspensivos la edición en francés tiene corchetes y puntos suspensivos y a mí me permitieron el acceso a la habitación de acero con una textóloga íbamos sacando los cuadernos o sea imagínense los diarios de Tolstoy en los que él escribió de su puño y letra y entonces buscábamos y de pronto veíamos no los corchetes buscábamos las palabras anteriores las posteriores y reconstituimos todo lo que había dejado fuera el sensor ruso yo me acuerdo había muchas palabras eran por eso altisonantes escatológicas etcétera que están fuera Tolstoy no se podía enfermar de una enfermedad venérea porque eso no está bien visto entonces eso quedaba fuera también pero había una palabra que en la edición rusa decía una palabra indescifrable buscamos y entonces la textóloga con una lupa de un tamaño así y que conocía perfectamente bien la caligrafía de Tolstoy como cinco minutos y será una xé será una xé será una xé será una xé será una no sé qué y al final vimos con la palabra mira las dos brincábamos de la felicidad una palabra que había pasado por indescifrable más de cien años la recuperamos ¿no? son momentos muy gratos de la carrera de un traductor muchas gracias de nada hola buenos días yo tenía una pregunta como que me causa mucha curiosidad pero creo que puede de pronto ser un poco superflua pero bueno básicamente nos has contado como el proceso de traducción que has hecho como del ruso al español y del griego al español en el que digamos que el traductor es como pues esa mediación entre las dos culturas y pero digamos mi pregunta es como si el proceso inverso digamos uno al traducir de su lengua materna a una lengua aprendida como que no sé si digamos el proceso sea el mismo o si eso propone como unos nuevos retos como unas nuevas dinámicas como nuevas formas de pensar mi pregunta es eso como es el proceso de la lengua materna a las lenguas aprendidas bueno yo no te puedo ayudar en eso porque yo no me atrevo a traducir ni al ruso ni al griego moderno manejo bien las lenguas pero yo creo que para traducir la lengua te tiene que salir de las vísceras la tienes que haber mamado y yo no he mamado ni el ruso ni el griego moderno entonces yo puedo traducir de esas lenguas a la mía pero no puedo traducir de la mía a ninguna lengua que haya aprendido después se necesita ser Nabokov o Tzvetaeva o genios que yo no me considero para poder tener la soltura en ambas lenguas y traducir o escribir Tolstoy escribió buena parte varios capítulos de Guerra y Paz en francés no es mi caso entonces no lo sé lo siento de mi experiencia puedo contarte que muchas veces se trabaja a cuatro manos así como se hizo con la poesía también yo cuando traduje al guito muy modestamente al español por supuesto hice más o menos el texto y después un hablante nativo me ayudó entonces eso puede ser una estrategia cuando sí existe esta necesidad de traducir un texto a una lengua que no es lengua materna de una de uno ya estamos ya son las 10 y 57 por eso no pudimos hacer todas las preguntas el tiempo voló y aprovecho estos tres minutos para hacer el cierre de este maravilloso encuentro y mostrarles otro libro que tradujo Selma es un libro de María Jordanido aquí está la foto y es una serie de novelas que hablan de la vida de los griegos primero en Constantinopla pero en este libro en específico se narra la historia de unas vacaciones aunque es erróneo vacaciones en el Cáucaso es un viaje de una muchacha joven que creció en Constantinopla a Rusia y en la época de la Primera Guerra Mundial y la revolución quedó atrapada en este en este en este país entonces este libro es una especie de mezcla hermosa entre la cultura griega y la cultura rusa que me parece que no podía Jordanido tener mejor felicidad mejor suerte de encontrar una traductora para este libro porque es un libro también lleno de palabras si aquí ocurre lo mismo que ya comentamos que hay un glosario un pequeño glosario y uno encuentra también leyendo un libro una mezcla maravillosa de palabras rusas griegas turcas franceses nombres de los platos expresiones y entonces este caos con presencia de múltiples culturas lo vemos incluso en el tejido de esta traducción y para cerrar voy a leer un fragmento chistoso en el cual vemos esta mezcla de lenguas las tres mujeres se fueron a la cocina para hacer los pirashkis de Vrascovia Afanasivna pirashkis son empanadas rusas no tanto para comerlos cuanto para estar ocupadas hay momentos en los que ni aún el hambriento tiene ganas de comer se les hizo de noche con los pirashkis porque como no tenían leña tuvieron que romper el banquito de la cocina y cuando ya los estaban friendo a Madame Fouro se le ocurrió hacer una soup a la jem ahora francés está aquí echó en la sartén toda la harina que había quedado en el papel la doró en la grasa y la diluyó cuidadosamente en el agua en la que habían escalfado las ortigas una soup a la creme es justo lo que se necesita en ocasiones como aquella cuando todos son combates cuando la gente alrededor se mata y a nadie se le permite comer antojitos una sopa es lo que hace falta se puede comer hasta en los entierros y así termina terminamos esta charla este gran encuentro y muchas gracias Selma por compartir por compartir estas dos horas con nosotros y gracias a todos ustedes por venir participar y compartir muchas gracias 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 Gracias.